¿Qué es la suerte de Loli? O que ellos mismos nos aceptan, ya sabes, como este cliché que sucede y que es muy grave y muy triste que siga sucediendo. Pero la problemática de esos personajes es más bien los que tienen crisis matrimoniales como las que pasan todas las parejas, inseguridades, celo profesional, Arturo quiere ser papá y Matías le da miedo ser papá, todavía no está listo. Entonces lo que vamos viendo en ellos es cómo negocian para que su amor evolucione y permanezcan juntos en su matrimonio, que me parece que es las cosas que pasan todas las parejas del mundo. ¿No? Mismas emociones, mismas circunstancias, no importa si son hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, etcétera. Y me gusta que podamos normalizar eso ahora en el 2021 y que podamos ayudar un poco a la sociedad, a los que todavía creen que esto está mal o que creen que somos diferentes unos de los otros y que nos han dado cuenta que todos somos seres humanos, que pasamos por las mismas, mismas emociones, todos. No importa la nacionalidad, no importa la religión, no importa la preferencia sexual. Me gusta que podamos nosotros ayudar a sembrar este granito de arena. Y bueno, en La Suerte de Loli, que es una historia rosa, comedia, que estamos cobijados por nuestros protagonistas Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Joaquín Ferreira, Gaby Espino, Cristian Chávez, Mariana Feoane, Rodrigo Vidal, Rosa María Bianchi. O sea, es un elenco de primer nivel y pues me siento muy orgulloso de poder haber formado parte de esta historia. Como dices, ya habíamos trabajado Cristian y yo y hoy no me puedo levantar. Ya habíamos sido mejores amigos en escena. Y bueno, pues en realidad trabajar estos personajes fue como trabajar cualquier otro personaje, ¿no? Es conocer muy bien la historia de Arturo, encontrar en dónde hay puntos de empatía. Y bueno, la relación la construimos como se construye cualquier otra relación en teatro o en televisión o en cine. Es conociéndonos más, pasando tiempo juntos, encontrando, platicando de nuestras vidas, tratando de entrar profundo en nuestros corazones como para realmente poder conectar de verdad con la persona. Y de hecho te puedo decir que ahora que pude conocer más a Cristian, estoy seguro que es una amistad que va a durar para toda la vida. Pues fue un proceso, yo lo veo igual a los que hacemos aquí en México. Hablar con los directores, hablar con los productores, empezar a tirar ideas, encontrar por dónde vamos a abordar a los personajes, su problemática. De pronto los directores proponen algo, de pronto nosotros hacemos una contrapropuesta. A veces hay cosas en las que no estamos de acuerdo los dos partes y entonces tenemos que encontrar una negociación y un punto medio para poder, obviamente nosotros defendiendo nuestro personaje, ellos defendiendo su visión de la historia. Pero siempre con mucha comunicación y obviamente también al ser series de tantos, tantos capítulos donde hay que grabar tanto y tan rápido, pues vas encontrando un poco sobre la marcha también, cuál es tu personaje, cuál es el tono que se desea. Pero la verdad es que fue un trabajo muy rico, tanto con Baroni, como con Dani Gavidia, con Ricardo Schwartz, que fueron como nuestros directores principales. Con los tres se pudo trabajar riquísimo, incluso ya había trabajado yo con Ricky Schwartz en Silvana Sin Lana y pues fue bonito volvernos a encontrar y volver a crear juntos. La idea en realidad fue de David Pineda, que es nuestro director y arreglista también, vocal de todo lo que hacemos. Este, él estudió en el conservatorio, estudió dirección coral y uno de sus sueños era tener un grupo a capela. Por aparte, cada uno de los integrantes teníamos el mismo sueño de tener un grupo a capela de muy buen nivel, ¿no? Y Dave, un día salió un, hace como siete años o ocho años, u ocho años, salió una oportunidad de hacer un barbershop quartet, que son estas cuatro voces masculinas que cantan canciones como de los años cuarenta, con ese tipo de arreglos muy, muy característicos. Y entonces salió esa oportunidad y él me llamó a mí, le llamó a Jerry Velázquez, a José Agüed, que es el bajo, y David, éramos nosotros cuatro. Y después de hacer este evento, pues nos dimos cuenta que nuestras voces realmente ensamblaban bastante bien. Y entonces fue que decidimos llamar a una quinta voz, que fue Svan Lemus, y posteriormente integramos a un beatbox, porque decidimos que podíamos meternos más como hacia el pop en español, en lugar de seguir cantando boleros y cosas como más clásicas. Entonces fue que integramos el beatbox, que es Jordi, que es el que hace todos estos sonidos como de batería, pero con la voz. Y de ahí, pues, como que empezamos a agarrar un nicho y encontramos el pop en español, y pudimos conectar con la gente. Después se nos ocurrió hacer estos videos de Disney, que subimos a YouTube, que son metlies de Disney, cantando con las voces originales de las princesas de las películas en español. Y bueno, eso hizo que se viralizara. De hecho, acabamos de llegar a los 30 millones de views en nuestro primer video de Disney. Estamos como por los 10 millones en el segundo. O sea, y realmente esto a través de las redes ha funcionado muy bien. Incluso ahorita en España hay un trend que a mí me maravilla mucho, porque el trend es reaccionar a nuestros videos. Entonces ellos se graban reaccionando a nuestros videos, y sus propios videos se hacen virales, ¿no? Entonces, pues de esa manera hemos como ido llegando a diferentes partes del mundo, a Rusia, a Brasil, a Perú, a España, en África, y que nos hayamos vuelto virales también por allá, pues, se llena también de satisfacción y de orgullo, ¿no? Que además es un género complicado, no muy explorado en nuestro país. Entonces siente padre poder ser, de alguna manera, los pioneros, digo entre comillas, porque ya ha habido grupos a capela como Voz en Punto y otros grandes grupos aquí en México, pero pues los pioneros de abordar el pop en español a capela.